Música Por medio de la presente hago entrega a este informe de gestión 2013-2014 de la entidad Metro Vivienda Cúcuta siendo hoy la gerente y representante legal de la entidad encargada de liderar el plan de vivienda de la actual administración en el pilar de hábitat 3 específicamente haremos la presentación de acuerdo a lo que el plan de desarrollo tiene formulado en donde se trazan unas metas que para esta administración son importantes y que daremos resumen de la siguiente manera estos son los recursos que Metro Vivienda Cúcuta ha recibido hasta la fecha como ustedes lo ven en la vigencia de 2013 la ejecución de recursos dispuesta es de 3.000.930.000 pesos en donde el mayor programa que en estos momentos tiene fuerza es el mejoramiento de vivienda de interés social para las familias de San José de Cúcuta por el orden de los 2.000.075.000 pesos el resto del presupuesto en estos momentos está dirigido a todo el resto de programas en los convenios que se relacionan también igualmente en esta presentación para el año 2014 la ejecución de recursos ha estado por 1.210 millones de pesos con los cuales Metro Vivienda ha venido trabajando lo corrido del 2014 recursos que esperamos puedan tener una ampliación para nosotros seguir los programas de vivienda quienes participan en este grupo de personas directivos que me acompañan hoy de la entidad profesionales, contratistas, todos con experiencia en materia urbana y territorial teniendo en cuenta que esta es la ejecución y los recursos nosotros, la mayoría del proceso de vivienda se ha centrado todo a inversión con recursos del gobierno nacional, quiere decir que nuestra entidad ha trabajado gracias a Dios hasta el momento por gestión de recursos del orden nacional esto corresponde a aplicación de convocatorias, corresponde a cofinanciación con el mismo recurso dado para apalancar proyectos que en estos momentos están durante todo el proceso de vivienda la gestión de recursos por el orden nacional quiero resaltar y detenerme sobre todo en los recursos porque hasta el momento nuestra entidad ha podido aplicar de manera importante en oferta de vivienda nueva el total de recursos gestionados para un total de beneficiarios que son 8.875 que incluye lo que es vivienda gratis del gobierno, fondo de adaptación convocatoria VIPA, convocatoria del banco agrario en estos momentos nos suman un total de 8.875 beneficiarios con valores de subsidio en la totalidad de sus viviendas de 43.120.000 pesos que han sido entregados a la población vulnerable, población desplazada, víctima de conflicto armado este total de recursos hoy son 378.000.326.793.850 que es lo que Cúcuta ha recibido a la fecha por parte del gobierno nacional entregado, ejecutado a la fecha tenemos 2.159 viviendas que se han entregado y suman 139.406.960 para el mejoramiento de vivienda si bien nos hemos planteado como lo mostré en el cuadro anterior 2.075 millones de pesos para ejecución de mejoramiento de vivienda en 351 familias de San José de Cúcuta ubicadas de manera descentralizada alrededor de todas las comunas en donde las familias contaban con un título de propiedad de terreno hemos logrado una gestión a través de un convenio de redes intradomiciliarias del gobierno nacional, PCI un orden de 1.800 subsidios que llegan hasta los 10.3 salarios mínimos esto representa para el municipio hoy el valor del subsidio de 5.069.680 que son familias que se están beneficiando de sectores como Nueva Esperanza el Oasis, Santa Ana, La Primavera, Nueva Esperanza que están en estos momentos calificando directamente a estos subsidios a estos 1.800 la inversión total es de 9.125.424 de los cuales aplicados a la fecha se tienen 486.689.280 quiere decir que en estos momentos más o menos en obra estamos en los 120 mejoramientos de redes intradomiciliarias en titulación gratuita tenemos un marco de convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde nos dan subsidios de 170.000 pesos por familia para titulación gratuita la administración actual en cabeza del doctor Don Amari Ramírez París ha logrado la gestión de recursos para que estas familias hoy tengamos 600 beneficiarios y 102 millones de pesos que están en este momento ejecutándose fuera de la inversión del municipio que está superando los 600 millones de pesos el programa que le sigue que quizás es el proyecto piloto a nivel nacional y de reconocimiento como lo vieron ustedes el informe que se ha querido presentar ante el Consejo Municipal ha sido dividido en dos fases una primera fase que fue el recorrido urbano quiere decir que fuimos a cada uno de los programas y ustedes pudieron tener testimonio de la inversión que se está haciendo y del manejo que se está haciendo por la actual administración y nosotros tenemos en estos momentos para mejoramiento integral de barrios una consecución de 1.997 millones de pesos del gobierno a través del Banco Interamericano de Desarrollo proyecto que se acabó finalizó su primera fase y que esperamos tenga continuidad a lo largo del gobierno según la directriz del actual Ministro de Vivienda el total de inversión entonces para esto 1.997 millones de pesos empezamos nuestros programas y nuestro primer objetivo estratégico con el Programa de Desarrollo Integral de Vivienda Urbana nos corresponde al proyecto macro de esta administración y es que si bien hay un plan de vivienda tenemos que terminar con una política de vivienda política que será sancionada por el Honorable Consejo en donde esperamos podamos trazar la directriz en materia de vivienda para San José de Cúcuta a pesar de no tener inversión porque este rubro necesitaría inversión para poder desarrollarlo de manera notable lo que sí podemos decirles es que a través del desarrollo de los otros programas la política de Cúcuta no se enfocará entonces a otorgar vivienda nueva del gobierno sino que nos encargaremos de hacer un proceso de saneamiento predial que ayude a beneficiar directamente la formalización del suelo la legalización del suelo urbano de San José de Cúcuta para que las familias por fin puedan llegar a tener sus asentamientos legalizados sus predios titulados y sería ese el enfoque de esta política de vivienda para Cúcuta a partir de esto nosotros aspiramos trazar esa directriz en esta política que pueda ser sancionada por parte de ustedes y del señor alcalde de Cúcuta la ejecución ha sido del 5% de acuerdo al plan de desarrollo hemos tenido un avance del 3% y pues habíamos aspirado a tener 120 millones de pesos para esto hasta el momento ha sido el 0% pero tenemos todos los indicadores y todas las socializaciones que se han girado en torno a este tema aquí hay datos importantes y es que el hecho de no tener saneamiento predial hoy en municipios se está viendo afectado en una escala importante quiere decir que si 27.782 predios son del área urbana y rural un 51% de esta ciudad en su mayoría en su mayoría está en riesgo de esos 25.995 que están en el área rural en el área rural 21.812 son de vivienda el restante 13.997 son de predios particulares tenemos una gestión importante que es con el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Comercio para nosotros poder tener un número notable de predios que puedan llegarse a ubicar 3.600 en BIS que son 100 hectáreas del Ministerio de Defensa del Comercio tenemos 99 viviendas que suman 21.000 metros cuadrados y con el INURBE 563 viviendas que hasta la fecha no se han podido legalizar y unos lotes que es el sector de Pizarro en Pleno Sol que son en estos momentos 150.000 metros cuadrados que corresponden a 900 viviendas las cuales necesitaríamos trabajar para hacer todo este saneamiento predial que ayuda a beneficiar de manera importante la ciudad aquí pues podemos observar estos todos son indicadores del proceso de política de vivienda aquí vemos la mayoría del suelo que es de privado suelo que no está legalizado familias que no han podido acceder a su título teniendo en cuenta los precios en los predios que no están al alcance de su condición económica por el factor de desempleo por la afectación directa de las familias el segundo programa que corresponde al desarrollo integral de vivienda está dirigida a la aplicación de instrumentos de gestión de suelo nosotros arrancamos y arrancamos con un impulso grande y fue el hecho de hacer la incorporación del suelo de expansión a suelo urbano a través del artículo cuarenta y siete de la ley quince treinta y siete el restante son aprobaciones a planes parciales los planes parciales para la ciudad en estos momentos solo ha tenido una aprobación satisfactoria que se hizo a través del proyecto de denominación La Gazapa que en estos momentos se gestionó se elaboró y que ya está en marcha la vivienda y en estos momentos por construcción y el segundo proyecto que está por presentarse que es el de la constructora Marilo que en estos momentos está en concertación por Corponor no se han tenido planes parciales hasta el momento aprobados el plan parcial lo que nos marca a nosotros es el hecho de poder darle continuidad a la construcción de vivienda El tercer punto para el desarrollo de esta desarrollo integral de vivienda urbana corresponde al proyecto de vivienda nueva Aquí está toda la gestión a nivel nacional y es que Cúcuta ocupa el séptimo lugar en el orden del ministerio por la aplicación a convocatorias Tenemos 3.300 cupos de vivienda gratis del gobierno beneficiarios población desplazada víctima por la violencia pobreza extrema y un sector de damnificados En el segundo orden tenemos lo que corresponde al fondo de adaptación con 983 viviendas de las cuales los damnificados en su inicio tuvieron dificultad por la aplicación y la búsqueda de esas personas a través de la verificación que se tendría que realizar y que hoy pues afortunadamente nos hacen falta solo 60 familias para que aparezcan y puedan tener la compra final de su casa de este nos faltaría un último punto y es el hecho de tener un segundo programa que se abre con 4.442 cupos y es VIPA VIPA es vivienda de interés prioritario para ahorradores en donde aspiramos nosotros podamos aplicar una demanda grande de personas que tenemos en estos momentos que fueron todos los ahorradores desde el 2012 personas que en estos momentos tengan subsidio por cajas de compensación personas que tengan y sean empleados independientes personas que tengan cesantías y puedan aplicar directamente al proceso este es el punto más importante para nosotros quiere decir que esta administración consolidó un plan de 20.000 unidades de vivienda y en estos momentos la consolidación se supera porque a nivel urbanístico nosotros tenemos 24.000 unidades que pueden hacerse para lo corrido de estos si bien terminamos estos cuatro años cuatro años más en la futura administración tendrían la posibilidad de aplicar a cualquier convocatoria del gobierno nacional o sea Cúcuta está preparada en estos momentos para recibir urbanísticamente cualquier aplicación en cualquier bolsa nacional eso es lo que hace este programa importante adicional de una inversión de 13.000 millones de pesos que se está otorgando para el desarrollo urbanístico en estos lugares ustedes lo vieron a través del recorrido que hicimos las vías que se habilitaron los recursos que se invirtieron en el orden a través de los proyectos en Cormoranes Estoraques y lo que es el sector de Ciudad Rodel hemos tenido también un proceso interesante con el equipamiento que tendrán estos proyectos a nivel urbano estamos hablando de que hoy en obra está la ejecución de los CDI por parte del gobierno de la actual de la actual administración estos CDI tienen inversión de recursos en estos momentos nosotros tenemos un total por ejemplo para Cormoranes de 6.280.707.546 para el sector de Estoraques 2.879.582 103 que corresponden por ejemplo a conectividades de Palmeras Antonia Santo conectividades en Belisario con Estoraques y el anillo vial la elaboración del gos pulver revestimiento canal de agua lluvias y restantes toda la gestión en materia de infraestructura se ha hecho a partir del proceso que tenemos con la Secretaría de Infraestructura Municipal que garantiza el desarrollo urbanístico de este proceso de vivienda para el sector del rodeo lo que es Ciudad Rodeo y San Fernando de Rodeo la inversión es de 2.565.423.213 para nosotros es importante todo lo que se está haciendo en materia de canalizaciones de agua lluvias en el sector de las coralinas de San Fernando de Rodeo la pavimentación de Belén el anillo vial la construcción del acceso al anillo vial y el CDI que también se está llevando en Ciudad Rodeo en estos momentos quiere decir que urbanísticamente el proceso de vivienda tendría como darle respuesta a un cumplimiento nacional por el hecho de tener todo el restante de vías y lo que serían los futuros equipamentos para aplicar a una convocatoria al gobierno nacional con vivienda de interés social para ahorradores pues ya sabemos son tres proyectos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos cupos un proyecto que está ubicado en la zona norte en el suelo de la salida para el puerto Santander parques de Bolívar hoy tiene casi mil personas que están siendo objeto de subsidios de vivienda por el orden de los quince millones cuatrocientos mil pesos o trece millones cuatrocientos mil pesos a quienes ganan hasta los dos salarios mínimos le sigue todo el desarrollo del sector occidental de la ciudad donde tenemos ubicado el proyecto Arrayanes que ustedes vieron hoy ya hoy tenemos sala de ventas las familias pueden ir a mirar realmente que pueden tener con el ahorro más el crédito un subsidio de vivienda que se otorga por el gobierno para decir finalmente que tienen su techo propio y su vivienda para la familia y el último proyecto que está llegando sobre el anillo occidental casi cerca a lo que es el batallón y todo el sector donde está también Manuela Beltrán que es el proyecto Ciudad de las Flores que es de la firma Triada que fueron para dar el total de los tres proyectos que están habilitados por parte del gobierno El siguiente programa está dirigido al mejoramiento integral del hábitat urbano y aquí tenemos los mejoramientos de vivienda mejoramientos que pudieron ustedes observar el día de hoy en lo que fue la modalidad de baño o habitación Cúmuta tiene una debilidad grande en materia de hacinamiento poblacional hoy se supone desde el 2012 en el último estudio hecho tenemos 10 personas viviendo en casa quiere decir que los núcleos de hogares de nosotros están alrededor entre 3 y 4 hogares viviendo en una sola casa que no supera en estos momentos los 50 metros cuadrados este proceso de mejoramiento 351 que se otorgaron a través de una resolución que el alcalde don Amari Ramírez Parí firmó el 26 del noviembre del 2013 en estos momentos tenemos un número de beneficiarios que han venido optando por subsidios de 5.602.959 o subsidios de 4.738.119 aquí lo importante es que no todas las familias a pesar de cumplir los requisitos han podido estar dispuestas a recibir el programa hemos encontrado debilidades como el hecho de que las redes hemos tenido que asumir imprevistos de obra y por el otro lado las renuncias de las mismas familias porque ya no quieren ni el baño ni la habitación a partir de esto pues lo que nos permite es evaluar el programa y definir aspectos importantes quizás para pensar en que un nuevo plan de mejoramiento pueda llegarse a la ciudad de San José de Cúcuto el siguiente proyecto que hemos manejado en estos momentos corresponde a las obras complementarias de proyectos inconclusos de la anterior administración nosotros venimos teniendo unos proyectos de procesos desde el año 2007 procesos anteriores recordamos son el sector de metrópolis está el sector de Ciudadela el progreso proyectos sin terminar que de una u otra manera tienen que tener seguro su fin la administración ha dispuesto en la medida de lo que han corrido estos años unas inversiones en estos proyectos aquí vemos la inversión que se hizo para el 2014 en estos momentos estamos terminando lo que son parte de las vías de Ciudadela el progreso en donde hemos desarrollado pavimentaciones en metrópolis junto a infraestructura la vía principal de metrópolis que está ubicada en el costado de la manzana C1 hasta la manzana C5 actualmente en Ciudadela el progreso tenemos las vías que comprenden las direcciones de avenida 47 entre calles 13 y 12 calle 13 entre avenidas 47 y 46 y la vía peatonal frente a la manzana 13 en el proyecto desplazado 1 y 2 se ha realizado una supervisión con el anterior contratista porque hay corriendo pólizas la gente que hizo estas obras no cumplió de manera importante todo lo que tendría que ser con los acabados FONADE ha estado pendiente del proceso y hay que obligar al contratista hasta el momento el contratista está resolviéndole los problemas a estas familias todas desplazadas víctimas del conflicto armado el siguiente proyecto que está definido a la vivienda rural el sector rural que es tan afectado en estos momentos por el hecho de no tener y no contar con agua no nos permite calificarlo de manera muy fácil a ninguna convocatoria en estos momentos a través del banco agrario la aprobación que se hizo 164 familias de palmarito y agua clara tendrían su casa finalmente en la revisión que se hace en la ciudad de Bogotá se objetaron unas que tuvieron que descalificarse del proceso para que hoy existan 152 familias efectivamente tendrán su casa a través del nombramiento que se hace al operador este nombramiento pasa a ley de garantías hasta el momento empiezan en estos momentos obras para el sector rural la calificación de este proyecto fue hace un año quiere decir en el 2013 se aprobó para Cúcuta y en el 2014 se ejecutan estas 152 viviendas el siguiente proyecto que está definido está dirigido a la regularización de asentamientos rurales quizás el hecho es que esta administración muestra de manera clara el interés de legalizar las familias y de mejorar la calidad de vida de todos estos asentamientos y es que a través de esta administración hemos logrado legalizar seis asentamientos de la ciudad en el orden sectores como Jerónimo Uribe Brisas del Sinaí Brisas de los Andes La Primavera Crispín Durán y me faltaría Manuela Beltrán que entra como asentamiento rural y que hoy ya hace parte del sector urbano serían los seis asentamientos que hasta el momento se llevan quiere decir 2013 y 2014 se ha trabajado de manera juiciosa por garantizar la legalización en el 2014 acabamos de entregar ante planeación municipal mujeres del futuro que aspiramos en este mes puedan tener finalmente la resolución de denominación como barrio y estarían en proceso Sabana Verde que tiene un 40% como se los mencioné esta mañana en el recorrido urbano y en proceso también de toda esta evaluación técnica estaría José Bernal y Escalabrini para empezar de manera clara el proceso el interés de la comunidad es grande la gente quiere que se legalice su asentamiento ¿por qué? porque es lo único que le permite hoy tener acueducto alcantarillado le permite acceder a mejoramiento de vivienda nos permite hacer habilitación de vías pavimentación iluminación porque todas las empresas de servicios solo esperan el hecho de la legalización para poder invertir los recursos que desde el estado se originan esa es la pieza clave a esta política de vivienda y es que nosotros necesitamos empezar a legalizar y a sanear predialmente nuestras familias para que ellos puedan optar por recursos tanto del gobierno nacional como del mismo municipio de San José de Júlio la regularización nosotros tenemos dentro del pilar de hábitat dos partes regularizar el asentamiento y legalizarlo quiere decir que hemos regularizado seis y hemos legalizado seis en estos momentos nuestra denominación de barrios está clara a través de las resoluciones que se han entregado por parte de la administración municipal firmadas por el señor alcalde el siguiente programa es el hecho de nuestro fortalecimiento institucional si bien es metrovivienda no hay que escapar a una realidad clara y es el hecho de que nuestra entidad no tiene financieramente un ingreso que nos garantice estabilidad nosotros necesitamos que lógicamente nuestra institución crezca nosotros nos trazamos un sistema integrado de gestión para mejorar la entidad un cambio total de la imagen de nuestras instalaciones y esto es de resaltar porque en el año 2013 y 2014 todo el proceso se ha llevado a cabo hemos montado procesos de seguridad industrial hemos trabajado por la certificación ya tuvimos la primera preauditoría a la certificación en este sistema integral y algo que es de importancia resaltar de importancia resaltar es el hecho de que nosotros gestionamos la sede donde hoy ocupamos en la avenida primera con calle 20 número 2041 que es en barrio blanco esta sede está en servicio de la comunidad es una sede que para nosotros es importante es una sede arrendada pero que tiene en su interior una gestión importante tanto de donaciones como también de recursos que se dispusieron para mejorar nuestro archivo inclusive se está tratando de organizar existe hoy ya de manera más clara organizada y eso nos hace importante el trabajo ya hemos tenido inclusive dentro de todo este proceso la reestructuración organizacional de nuestra entidad quiere decir que yo a través de una resolución como gerente de la entidad en octubre del año pasado hice la aprobación a una nueva estructura organizacional donde nos va a permitir mejorar el trabajo que hasta el momento hemos venido desarrollando el siguiente proceso que corresponde a la gestión de proyectos de la entidad lo que hemos nosotros hasta el momento inscrito en el banco de proyectos lo que hemos desarrollado esta entidad a través de lo que se ha hecho nosotros hemos hemos aplicado perdón antes de antes de los proyectos está el hecho de toda la gestión social que se hace desde Metro Vivienda Cúcuta desde Metro Vivienda Cúcuta nosotros hemos hecho todo un trabajo de convocatorias del gobierno que se representan a través de recursos a través de recursos que nosotros hemos dispuesto el aporte de este municipio a estas convocatorias ha sido a través de la entidad con toda la planta de personal dispuesta para cada sorteo de vivienda para cada asignación para cada entrega para cada visita del gobierno a la ciudad de Cúcuta y sobre todo lo más importante para que las familias asistan de manera importante a recibir sus casas esa inversión se puede valorar en recursos porque son es personal de Metro Vivienda que está dispuesto allí de manera permanente para las familias esto lo hemos contabilizado lo hemos tratado de organizar digamos en estos momentos para nosotros tenemos un total de casi 50 millones de pesos que corresponde al hecho de tener el personal dispuesto para eso adicional todas las ferias de trabajo social que hemos hecho en todas las comunas de Cúcuta a través del programa de titulación hemos asistido de manera importante hemos estado en Doña Ceci en San Martín en los barrios que son las comunas de nosotros de titulación comunas 3, 4, 7, 8, 9 y 10 que es donde vamos y buscamos las familias sin necesidad de que ellos asistan de manera permanente a la entidad porque consideramos de que ellos no pueden trasladarse por su condición económica nosotros vamos hasta los sitios hacemos las notificaciones y logramos tener el acceso con ellos lo que corresponde a la presencia institucional de la entidad pues tenemos todo el manejo de redes sociales una página de internet dispuesta un gran número de seguidores tanto en facebook en redes porque tenemos un trabajo con un técnico de comunicaciones que está también por toda la parte de la entidad todo se hace desde la entidad toda la publicidad todo lo que ustedes inclusive recibieron en su portafolio son diseños que se hacen y salen desde el mismo personal de Metro Vivienda Cucu en la línea de fortalecimiento institucional pues está el hecho también del programa a la consolidación de lo que es es el Banco Inmobiliario de Tierras y el Fondo de Vivienda Municipal que le sigue en el otro programa el Banco Inmobiliario de Tierras de Cúcuta se necesita se necesita consolidar y se necesita a través de acuerdo municipal también su aprobación este banco le permite hoy lo que Cúcuta no tiene y es que no tenemos inventario de zonas verdes no tenemos inventario de equipamentos institucionales no tenemos inventario inclusive de las mismas familias que necesitan la titulación de manera importante ir consignando el Banco Inmobiliario de Tierras nos va a permitir a nosotros hacer una gestión de suelo a través de todo lo que nos marca la ley 388 por eso la necesidad hasta el momento hemos estudiado qué funciones tendría el banco de qué manera lo pudiéramos formular y cuál sería la aprobación final por parte de ustedes a través de un proyecto de acuerdo que se presentaría Dios mediante finalizando este año o a principios del otro el siguiente son los proyectos de vivienda los proyectos de vivienda o los proyectos de la entidad Metro Vivienda Cúcuta inscrita al Banco de Proyectos en estos momentos supera los 12 proyectos nosotros todo lo que hacemos lo inscribimos ante el Banco de Planeación Municipal lo que nos permitiría hoy nosotros tener de manera notable aprobación a cualquier recurso a cualquier convocatorio el fondo de vivienda municipal nos permitir a nosotros ir creando los recursos para que el proceso de vivienda siga haciendo cierre complementario de los subsidios en estos momentos nosotros necesitamos ese fondo inclusive para el mismo proceso de VIPA que se está siguiendo en lo corrido del año 2014 necesitamos la aprobación a través de acuerdo municipal este fondo ya está listo y Hacienda ya sabe de qué manera podríamos hacerlo a través de la presentación del presupuesto para el año 2015 la idea es que ustedes reciban toda la formulación que se está haciendo de este fondo de vivienda y nosotros podamos hacer la inclusión el siguiente programa corresponde a alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos creo que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a través de convenio todo absolutamente toda la gestión de la entidad o la gestión que hemos hecho con sector privado y también con el mismo sector público las mismas secretarías de la entidad nosotros tenemos un gran número de convenios abiertos hasta la fecha que se enumeraron uno a uno en el informe que se presentó ante el Honorable Consejo y que es de estudio de ustedes a la hora pues de esta sesión que pueden mirar todos los que hemos hecho a través de gestión para unir esfuerzos a las acciones y gestiones en materia de vivienda legalización de asentamientos humanos como lo mencioné en estos momentos tenemos seis resoluciones aspiramos a terminar con ocho barrios legalizados terminando el 2014 como lo mencioné pues ya los sectores los conocen todos tienen resolución actualmente está el proceso de planeación ante las empresas de servicio para que por favor notifiquen las legalizaciones para que las familias puedan tener acceso a los servicios públicos y en los planes maestros desde cada entidad desde cada empresa ellos disponen los recursos para que las familias el otro año puedan tener todas las adecuaciones de acueducto alcantarillado el mejoramiento integral de barrios pues son los mil novecientos noventa y siete millones de pesos que se invirtieron en Nueva Esperanza se terminaron gracias al ritmo de la obra nos aprobaron cuatrocientos cuatrocientos millones de pesos más como adicional que fueron la cancha la gradería que ustedes vieron el día de hoy a través del recorrido que hicimos en el barrio Nueva Esperanza la titulación no solamente se lleva por procesos no solo de titulación gratuita sino por venta en materia de titulación por venta hemos dispuesto toda la estrategia y herramientas desde la entidad para que la gente se titule por venta pero hay factores claros y son los siguientes el hecho de que el POT haya dejado todas las zonas en estudio no permite hoy que nosotros hagamos venta de titulación de predios quiere decir que alguien que aparece en riesgo lamentablemente nosotros no podemos titular pero es que no sabemos si es riesgo o no porque entran como zonas de estudio el hecho es que hasta que planeación no ejecute las zonas de estudio nosotros no podemos titular las familias de Cúcuta en la modalidad de titulación por venta este es un gran inconveniente que tenemos en estos momentos y seguido a la condición económica las familias no tienen en estos momentos para acceder a recursos y por otro lado tampoco lo quieren hacer no lo quieren hacer porque para ellos les representa el recibo predial del otro año demasiado costoso y los desmotiva el hecho es que la familia tampoco entiende que no tener titulada el bien no les va a permitir nunca tener acceso a recursos del estado para que le mejoren su casa o que pueda llegar otro tipo de subsidio entonces es un trabajo tanto social pero también técnico porque planeación no ha terminado los estudios y nos está limitando la venta directa de los predios para la entidad eso quiere decir que la única fuente de financiación de la entidad se está viendo limitada porque no tenemos ingresos de manera importante a las ventas que no tenemos Gracias.